¡Muchas gracias! Gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. Con esta edición concluimos la introducción general a las oraciones subordinadas sustantivas y hablaremos de tres aspectos relacionados con este tipo de oraciones, el nexo como las interrogativas indirectas y las sustantivas sin nexo, también llamadas sustantivas de infinitivo. En las ediciones anteriores dedicadas a las sustantivas hemos hablado de las características generales y de los nexos de estas oraciones, las conjunciones que y si y la combinación de ambas, que, si, y de los pronombres y adverbios interrogativos como nexos de las sustantivas. En sucesivas y próximas ediciones, que podrán encontrarse paulatinamente en este mismo sitio web y campus virtual, iremos abordando de forma monográfica cada uno de los tipos de sustantivas de sujeto, de complemento directo, de complemento del nombre, de complemento de régimen, de complemento del adjetivo, de complemento del adverbio y de infinitivo, es decir, sin nexo. Antes de abordar las interrogativas indirectas y las sustantivas sin nexo, voy a referirme a un nexo que solo quedó mencionado en las ediciones dedicadas a los nexos de las sustantivas. Se trata del adverbio como, sin tilde. Este adverbio es otro nexo que puede aparecer en las sustantivas. Digamos que es secundario, no es frecuente encontrarlo, aunque debemos tenerlo en cuenta también. El nexo como puede aparecer cuando la subordinada depende del verbo ver, como en estos ejemplos. Vas a ver como no le gusta. Vas a ver eso. Lo vas a ver. Verás como no viene. Verás eso. Lo verás. Es poco habitual, insisto, y no suele aparecer en los libros de texto de lengua ni en las pruebas de Bau. Ojo, poco habitual no quiere decir que no aparezca nunca. Pero no debe preocuparnos excesivamente porque lo normal es que aparezcan muchas más veces los demás nexos. Y ahora sí, pasamos a las interrogativas indirectas. Las oraciones interrogativas indirectas son subordinadas sustantivas. Van introducidas por un pronombre o un adverbio interrogativo. Es decir, nos estamos refiriendo a las oraciones de cuyos nexos hablamos en la edición anterior a esta. Las interrogativas indirectas son oraciones que implican una pregunta, una interrogación, aunque no lleven signos de interrogación ni se pronuncien con la entonación de una pregunta. Fijémonos en estos ejemplos, particularmente en la segunda parte, que son las interrogativas indirectas. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Ignoro. ¿Cómo lo has hecho? Lo ignoro. ¿Cuándo llega? Desconozco. ¿Cuándo llega? Lo desconozco. ¿Dónde has estado? No recuerdo dónde has estado. No lo recuerdo. ¿Cómo lo has hecho? Agradezco. ¿Cómo lo has hecho? Lo agradezco. ¿Cuánto te gusta? Ignoro. ¿Cuánto te gusta? Lo ignoro. ¿Cuántas necesitas? Desconozco. ¿Cuántas necesitas? Lo desconozco. ¿Cuántos quedan? Ignoro. ¿Cuántos quedan? Lo ignoro. ¿Cuántas has conseguido? Desconozco. ¿Cuántas has conseguido? Lo desconozco. ¿Cuáles prefieres? No recuerdo cuáles prefieres. No lo recuerdo. ¿Qué quieres? No sé qué quieres. No lo sé. ¿Quiénes son esos? Ignoro. ¿Quiénes son esos? Lo ignoro. Todos estos, insisto, los de la columna central, son ejemplos de oraciones interrogativas indirectas que, por otro lado, son también oraciones sustantivas, puesto que, tal y como hemos comprobado, pueden ser sustituidas por un pronombre, por el famoso pronombre eso. Fijémonos en la parte que está subrayada, que es la subordinada sustantiva. En todos los casos, además de por el pronombre eso, también pueden ser sustituidas por un sintagma nominal o por un sustantivo, como se ve en estos casos. Ignoro. Ignoro cómo lo has hecho. Ignoro tus habilidades. Desconozco cuándo llega. Desconozco el momento de su llegada. No recuerdo dónde has estado. No recuerdo el lugar. Agradezco cómo lo has hecho. Agradezco tus actos. Ignoro cuánto te gusta. Ignoro la intensidad de tu gusto. Desconozco cuántas necesitas. Desconozco tus necesidades. Ignoro cuántos quedan. Ignoro el número. Desconozco cuántas has conseguido. Desconozco las cifras. No recuerdo cuáles prefieres. No recuerdo tus preferencias. No sé qué quieres. No sé tus intenciones. Ignoro quiénes son esos. Ignoro sus identidades. Existen, además, oraciones sustantivas sin nexo. Una oración sustantiva o subordinada sustantiva puede aparecer también sin nexo. Esto sucede cuando el verbo subordinado aparece en infinitivo. Pongamos atención a estos ejemplos. No quiso venir. No quiso eso. No lo quiso. Necesitas descansar. Necesitas eso. Lo necesitas. Prefiero ir. Prefiero eso. Lo prefiero. Quiero llegar ya. Quiero eso. Lo quiero. Pretendía averiguar la clave. Pretendía eso. Lo pretendía. Los verbos subordinados son venir, descansar, ir, llegar y pretender, en estos ejemplos. Cuando la oración sustantiva no tiene nexo y el verbo subordinado es un infinitivo, se la suele llamar sustantiva de infinitivo. Además, en el lenguaje culto o muy formal y quizás algo en desuso, pero que todavía se utiliza en documentos escritos y formales y en determinadas construcciones o expresiones, como las de los ejemplos siguientes, puede ser que tampoco aparezca nexo. Son estructuras de este tipo. En ambos ejemplos se elide, se omite, la conjunción o nexo que. Te ruego que me envíes el documento. Te ruego eso. Te lo ruego. Le pido que tenga a bien reservarme un asiento próximo al escenario. Le pido eso. Se lo pido. Y por mi parte es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. Le recuerdo al alumno que, de forma paulatina, podrá seguir encontrando en este campus virtual otras muchas videoexposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua castellana y literatura, así como videotutoriales sobre las pruebas de EBAU o de acceso a la universidad de las diferentes comunidades autónomas de esta misma materia, de ESO, de bachillerato y de ciclos formativos. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una nueva cita.